¡Hey! Muy buenas a mis amigos, este es el tema que se compone, chicos, no se encuentra adereza que no estamos jugando nada más y nada menos que una partidita en el... Me cago en... No, no, no es en el me cago en... Una partidita de Arsenal en Roblox, chicos, me cago en... ¿Pero qué está pasando con los guineos explosivos, loco? ¿The fuck? Si es que vuelo por los aires... ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Me cago en... Me cago en... Me cago en... Qué bueno que salí del guineo porque qué asco, ¿no? Un poco abusivo lo que viene hoy. Hice la vuelta del pendejo. Y me matan por el palma. Me cago en... No me gusta mucho jugarlo, pero es que salgo y muero, salgo y muero, salgo y muero, que es esto... Ah, al guineo, está bien... ¿Santos guineos explosivos, loco? O sea, ¿Santos? A ver si me lo matan Ah, que no me lo cuentan Ah, ok Ah, que no mueres Ah, que no mueres Ah, ok No se muere el men Noventa Noventa daño y no muere What the fuck Ay, el yomo Ay, el yomo Ay, el yomo que no calienta Hey, lo hemos hecho Coño, por fin, ¿no? Uh, eh Y me mata por la espalda Por eso es que no me gusta mucho este modo cuando son cuatro equipos, me gusta más Así tranquilín Cuando es solamente de dos equipos Ah, y es que me gusta a mí Y me lo matan por la espalda, es lo que te digo A mí, yo solo acabo de matar a alguien por la espalda Pero Como que duele más cuando te lo matan a ti por la espalda Coño Uf Me dio un snipeazo el men Tipo, es un poco Un poco extraño, ¿no? Soy malísimo, coño Soy malísimo Tres de vida tenía el men O sea, hacks Y alguien está diciendo hacks Coño, ¿y este? Me mataron otra vez Si es que no entiendo qué está pasando, loco Por lo menos no vamos tan atrás O sea, estoy Estoy haciendo un poquito de repartición Porque hago unos 29 y no mueren de una Ya se fue alguien Y el Ejegar lo alquila Buenaέra mami ¡Ha pas you! Uuuuff ¡Ey! ¡Lo has conseguido! Como un guineo. ¡Me cago en...! Lo bueno es que hay tanta gente que es fácil matar con los snipers y eso sin apuntar, realmente. Oye, ven acá. ¡Colla! Tenía uno atrás, pero me lo maté. Maté al guapo ese. Que, oye, poco a poco vamos avanzando, ¿no? Estábamos bastante jodidos. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar. No importa, no importa. Es que realmente no me gusta cuando se juega de cuatro porque simplemente quería jugar unas partiditas y ya. Y mi pistola no dispara, ¿no? Entonces mi pistola es diferente, ¿no? Suena un poquito el volumen porque está como bajito. 54, hombre. También siento que hace mucho que no juego. Coño, ni ese men. Alguien mató por la espalda aquí. Coño. No falla un tiro el men. Le doy al atrás. Es que me cago en... Le doy al atrás. En vez de... Me lo dieron. Y aparece uno atrás y me mata. Pues vale. ¿Qué se puede hacer, no? Me dieron un escopetazo a través del compañero. Un poquito cuidado. No te mueres, ¿no? No te mueres, ¿no? Coño, gracias. Nooo. Bueno. Como quiera, llevamos bastante bien. Así que vamos a jugar una más. Porque cinco minutos de partida no está mal. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... El Duse es el más que me gusta. Vamos a jugarle pistolas de dos equipos. Vamos a ver. Dos equipos. Togwater. Jesus. Ya estaba burlando. Si se cree que el men que sabe jugar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver al señor... Este le vamos a dar una paliza. Un palizón le vamos a dar. Vamos a coger azul. Quince kids. ¿Qué coño es esto? 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 ¿Qué coño es esto de los guineitos? ¿Qué coño es esto de los guineitos? ¿Qué coño? ¿Qué coño es el taller? ¿Qué coño es el men que se cae? ¿Qué coño es el devotees? Ervala el dinero de los bosses. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es lo que es lo que está haciendo? ¿De dónde salió este presidente de los guineitos? ¿Qué le va a tener que coño...? Es como una puntuación adicional o algo. Vamos, vamos. Y me dan el Monkey Time otra vez. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto, pero bueno. Aparentemente es el Monkey Time. No sé qué es el Monkey Time este que me está dando. Pero me voy a concentrar en usar pistola porque no sé qué es esto. ¡El Mono! ¡El Mono! Venga, muere. Entonces entiendo que si matas a alguien con el Mono te lo dan o algo así. Me encantaría saber cómo funciona el Mono este del demonio. Asumo que mientras más puntos tengas, más se toca el Mono o algo. ¡Ey! ¡Lo has conseguido! ¿Qué coño es esto? Bueno. Muerto. Muerto. No sé qué es lo del Mono este, pero bueno. Asumo que te dará alguna ventaja o algo. Bueno, corres como el demonio, pero... Usas cuchillos como quieras, así que... Tampoco es que eso te ayude mucho. Ese me está tocado. ¿Por qué no murió? Se te pregunta. Mira cómo me hago esto. No, fallé. Bueno. Tenía que pasar, ¿no? No sé cómo funciona lo del pinche Mono este. Creo que lo que cuenta realmente es cuántos de estos coges. Entiendo que cuando mueres los pierdes o algo así. Entiendo que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando mueres pierdes unos que otros y ya. Creo que salí de esta arma porque es que esto es una mierda. No. Mira acá. Todo Mono. Coño. Muerto el Mono, coño. Me asumo que te dan puntos y si matas el Mono te llevas todos los... Te llevas todos los que tiene, entiendo, ¿no? A ver si que funciona o algo así. No lo sé, la verdad. Mira, 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 mira. Muerte el Mono, muerto el Mono. No, 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 no. Mierda. Oye, vamos un segundo. Y vuelve y gana el maldito infeliz. Perro pulgoso. Quede segundo, así que por lo menos está mejor. Pero, ¿quién se cree este men? Madre mía. O sea, está bien. Ganaste la partida, tranquilo. No te tienes que... Pone como que hoy, qué fácil es ganar. Está bien, tranquilo. Ay, no. Odio este puto juego, chicos. Este modo es una mierda. Ok. Todo bien. No, no pasa nada. Ok. Odio este modo. Eso es una mierda. Con estas cosas, eso es un asco. El que lo jueguen así. Porque... Que hacen así. Y entonces... O sea, es un asco jugarlo así. Pero se nota que son pro players porque es que... Así es que lo juegan los pro players. Los pro players. Así es que lo juegan los pro players. Simplemente. Disparan una, corren. ¿Quién me la pega en el aire, loco? ¿Cómo me está matando el men este en el aire? ¿Cómo me la pega? Que están todos en el aire flotando o algo así. ¿Qué? me da un asco quien me está matando el jason ese de donde salió este men es un hacker como es posible que el men nos está matando a todos como es posible que le salgo en la cara en todas las putas partidas coño o sea que que el men es inmortal venga venga debemos llamarle a este video entre los guineos explosivos y los saltarines esto es que coño mira como corre la gente aquí me hicieron ahí un me hicieron ahí un sandwich de un sandwichito de huevo venga ahí me llevo un kill no sé por qué what the fuck y esos movimientos eso tiene que ser hacker ¿no? yomo yomo que el yomo viene cuidado que el yomo remonta cuidado que el yomo remonta cuidado que el yomo remonta hostia casi casi me la hago loco casi casi me la hago me dice 4 kills ahí al final y casi 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 que me lo hago bueno bueno no pasa absolutamente nada a ver monkey business es una mierda loco vamos a ver un standard a ver si gana standard lo jugamos y si no pues acabamos la partida aquí bien matrix standard ok ya estamos hablando este mapa no es el mejor sigo siendo azul no sé por qué siempre juego azul a ustedes les gusta jugar en cambiar de equipo a mi siempre me gusta jugar con el equipo que malo soy la virgen y me mata alguien por la espalda bien y porque ese me está brincando vaya he hecho que le acabo de pegar what que fue eso porque esto no mata que le estoy disparando loco que tengo que cargarlo loco caja coño por fin que no dispara nada de esa mierda 70 de daño otra vez y el tipo está como si nada coño por fin ya era hora de que matara a uno coño lo dejé a uno de vida ninguno de mis compañeros me lo puede dejar matar ya por lo que veo mis compañeros no son muy buenos que matando o jugando simplemente lleva lleva le doy a los dos y así y si me puedo llevar uno que otro me lo llevo ya 90 le di a 90 a uno no sé aquí pero ahí me dieron aquí bien entonces bien 100 y pico bien 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 y le salgo y me salen en el spa así es que que mala suerte a veces tengo con los spawn sinceramente siempre me pasa y me vuelve y ahora donde salen estos men arriba como salen allá arriba que malo soy con esta mierda loco es que esto se tala tanto esto se tala tanto en salir que me dan asco esta arma es la que más odio sinceramente hombre para ser la que más odio le di bastante fuerte estas armas de láser son un poco extrañas como que todavía no me acostumbro mucho como ese tipo se trepa allá arriba o sea se va a quedar ahí toda la partida por lo que veo en algún momento piensa le doy cuando le disparo así a mucha gente es porque quiero llevarme asistencia más que kills y me interesa más llevármelo de asistencia oye oye que eso no es normal oíste todos esos tiros a donde fueron a parar bien eso es lo que estamos haciendo o sea ya el tipo va por 30 y pico yo estoy por 20 what the fuck el tipo ese nos falla un tiro por lo que veo bueno 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 ahí dimos unos cuantos a ver si ahora con un par de esos bueno la doble la triple cuatro cuatro uff estuve estuve a un pelito ahí estuve a un pelito ahí de conseguirla pero cuidado con el cuidado con el señor cuchillín mierda o sea soy malísimo con esta con esta mierda pistola me cago en que malo soy estamos tercer lugar otra vez no quien es ese men que tercero bueno parece que hoy no gano pero bueno no está mal chicos así que nada espero que les haya gustado la partida de hoy y hasta el próximo video chicos adiós adiós